¿Qué es la embajadora del municipio de Balancán? ¿Qué es la embajadora del municipio de Balancán? ¿Qué es la embajadora del municipio de Balancán? ¿A usted le dio temor cuando escuchó la explosión de la llanta? Ay, ni al caso, ¿no? Para nada. Nada. Pero lo bueno es que la embajadora está bien. Está bien, muy guapa la muchacha, se bajó dignamente, caminó y siguió. Perfectamente, esa es la señora. Debemos darle la flor de oro, de veras, o darle el carro alegórico, el premio, por el esfuerzo del santuario de Balancán. ¡Arriba Balancán! ¿Qué le tocó ver a usted el carro? No me molesto porque no vino Protección Civil a apoyar aquí a este vehículo. Calón de orejas para Protección Civil que no vino a salvaguardar. ¿Qué es lo que ocurrió cuando salió el carro? Calón de orejas para Protección Civil que la verdad. Muchas gracias, señora. Ah, ok. Ya regresamos la oreja. Dicen que nos habíamos robado. Gracias. Son 50 pesos. Bueno, pues seguimos con el reporte. Pues miren cómo está aquí, las condiciones. Vengo acá de esta tira. Ahí salió. Hasta una fallacita de repente. ¿Qué pasó aquí? ¡Qué vergüenza, de veras! Tanta economía que tiene nuestro estado. ¡Que nos pase esto! ¿La chilindrina? ¡Chilindrina, ven por acá! ¿Qué pasó? Está llorando la chilindrina ahorita por lo del carro. Vamos a ver qué pasó. La embajadora terminará su recorrido. Va a pie allá. No te preocupes, no te preocupes. Vamos, vamos a alcanzarla. Ok, la chilindrina, ahí está. ¡Chilindrina! ¡Chilindrina! ¡Vamos! No se vale proselitismo viendo esta cosa. ¡Qué bárbaro! Ahí van muchas personas preocupadas por el carro del Santorio de Manatí. Están apoyando. ¿Qué labor están haciendo para apoyar ahorita el traslado de las cosas del carro? Ustedes, amigos, están apoyando aquí al Santorio de Manatí. Ah, claro. ¿Qué es lo que ocurrió? Se ponchó la llanta, pero... ¿Dónde está mi amigo de acá? Se ponchó la llanta, pero todo está bien. No les pasó nada. Claro, todo tranquilo, todo el cien. No, y ahorita, este... ¿Cómo las cosas las van a desmantelar ahorita? No, lo vamos a dejar aquí esta mañana, ya que se queda aquí. ¿Ahí se queda? Sí, claro. Fíjate, amigo, el que está arriba ahí se va a quedar un rato. El velador. El velador. Pues bueno, el Santorio de Manatí le va a tocar desvelarse aquí. Se quedó a mitad de Méndez. Y pues estaremos informando más. Ya vienen pasando los de Nacajuca. Y pues ya nos vamos a hacer a un lado por esta información. Informar para Grupo Presente Multimedios. Edros Cruz, en las tomas, información también total. Adrián Chan, vámonos con más imágenes del Santorio de Manatí. Y ese tributo a un carro que quiso ganar el concurso de carro alegórico. Me siento bien, son cosas que pasan y pues la vida aquí sigue. Muy contenta y disfrutando de la calidez de mi gente.